Y en la Unión Americana, hoy, el presidente Joe Biden firmó una nueva orden ejecutiva sobre el control de armas. Tenemos el contacto en este momento directo con Armando Guzmán, corresponsal de este espacio informativo en la capital estadounidense. Armando, ¿cómo te va? Muy buenas noches para ti. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe. Porque efectivamente lo que Biden está haciendo es llegando a las comunidades que han sido afectadas, más afectadas por esta cuestión del tráfico ilegal de armas, por este libertinaje que hay con las armas de fuego en los Estados Unidos. Y si tú te acuerdas, después de lo que ocurrió en Texas con niños en una población muy pequeña de la frontera, el presidente ha estado insistiendo en que hay que reducir el número de rifles de asalto que se venden en los Estados Unidos. Y que mucha gente tiene, a pesar de que la edad no variaba. En este caso, el presidente no solamente está pidiendo cosas, sino que está haciendo más fuerte la orden ejecutiva que ya había tenido y que había respaldado con una orden del Congreso. Si tú te acuerdas, una de las cuestiones más importantes era elevar la edad de las personas que pueden comprar, de los jóvenes que pueden comprar armas de fuego de 18 a 21 años. Eso ya lo consiguió. Ahora lo que él quiere es que la verificación de antecedentes universales sea real y se haga efectivamente. Esta verificación es muy rápida, en realidad. Tú puedes tener una verificación de antecedentes entre 3 y 10 minutos, se hace en forma electrónica. Lo único que necesitan es tu nombre y algunos otros datos. Y esto se hace inmediatamente antes de que tú compres una arma de fuego. En algunos estados, tú tienes que esperar varios días antes de que te entreguen el arma. Y esto es para que si tienes algo en la cabeza que te está envenenando, tengas tiempo de calmarte. Esas son cosas de sentido común. Entonces, lo que el presidente está haciendo es tratando de ir por sobre la oposición que va a haber de parte de mucha gente y que se va a respaldar en una enmienda constitucional que todo el mundo quiere cambiar, pero que nadie se anima a hacerlo y que entonces hace que estas armas corran por todas partes. Hay leyes a las que llaman de bandera roja y esta orden promoverá el uso de protección contra riesgos extremos. Esta medida está ya implementada en 19 estados y esta bandera roja lo que hace es que las familias que son las que entienden y las que conocen a los miembros de familia que están afectados de la cabeza o que están afectados por odio o por rabia o por muchas de las cosas que producen este tipo de crímenes, le den a conocer a las autoridades que hay un sobrino o hay un tío o hay un hijo que tiene estas tendencias y que tiene armas de fuego. Y entonces estas armas se les recogen a esta persona temporalmente. Uno se las puede quitar definitivamente. Se las recogen temporalmente hasta que piensan que tiene equilibrio mental. Y esto se hace porque en Estados Unidos se dice que hay más locos que armas de fuego. De todas maneras, en Estados Unidos, Pepe, hay más armas que población estadounidense. Y aquí son 325 millones de personas. Entonces son este tipo de cuestiones simples que tienen sentido común. El quitar las armas militares, el que haya cargadores de menor capacidad, el que se prohíban las armas de asalto. Todavía a eso no llegamos. Eso es lo que el presidente está haciendo ahora. Es un tanto de elección, pero además él fue a un lugar muy importante, a Monterrey Park, en donde un grupo de asiáticos fue asesinado ahí en el nuevo año chino, si tú recuerdas. Y lloró con ellos esta tarde. Entonces es una cuestión emocional. Y por eso es que está en el frente de todas las noticias a esta hora aquí en Estados Unidos, Pepe. Sin duda y estamos atentos, por supuesto, por la confrontación que se ha suscitado entre México y Estados Unidos para ver cuál país es más violento que el otro. Ya queda claro la posición en México, queda clara también la posición del gobierno de Estados Unidos y lo que ha dicho el presidente Biden al firmar esta orden ejecutiva sobre el control de armas. Es un asunto en el que se han empeñado muchos presidentes, sin embargo, no con éxito. Me refiero en la Unión Americana. Que estés muy bien, Armando, que estaremos pendientes en comunicación. Este es el primero que tiene el que puede avanzar algo. Biden es el primero que ha logrado hacer un par de cosas que son importantes. Y una nota más, nada más de salida. Mañana hay una reunión del Comité de Seguridad Interna de Estados Unidos, Homeland Security, en McAllen. Es acerca de armas, es acerca de narcotráfico y es acerca de inmigración. Estará interesante. En la noche te tengo una crónica de lo que pasa. Sin duda, por supuesto, estaremos en comunicación mañana mismo. Gracias, Armando Guzmán. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.